La emoción de niños y grandes se dejó ver en el inicio de las fiestas en honor al divino salvador del mundo. Y es que esta mañana la capital salvadoreña se vistió de gala junto al alcalde Mario Durán para recibir a cientos de turistas nacionales y extranjeros. Personajes infantiles, carrozas y bandas de paz acompañadas por sus cachipurristas se hicieron presente este 1 de agosto en el desfile del Correo para llevar alegría a los cientos de asistentes quienes no dejaron perder la oportunidad para tomarse una foto de recuerdo. Pues gracias a Dios bien, alegre aquí, disfrutando de todos los desfiles. Mire, a mí ahorita me ha gustado todo porque todo está muy bonito. Bellas señoritas, representantes de los distritos que conforman San Salvador Centro, fueron parte de este colorido desfile, quienes a su paso iban tirando dulces y es que esto es una de las cosas más esperadas del recorrido. Hola capitalinos, los invito a que vengan a disfrutar de nuestras fiestas agostinas junto con el alcalde Mario Durán. Los asistentes se las ingeniaron para agarrar la mayor cantidad de dulces posibles y llevarlos a sus hogares. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales y página web como eluniversal.sv para mantenerte siempre informado. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!